¡Pam! 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 ¡Date cuenta que ahora no me he pintado el fardón! ¡Eres un 72 en el piso! ¡Le dio el viento a la flor! ¡No entiendo que me he caído! ¡Date cuenta que la plaza se está ahí en el tubo! ¡Creo que el guardia puto te encogió! ¡Date un 10 de dios! ¡Una vez que esta rima suena bien! ¡Aca están todos personas de película! ¡Ahora mato a Tedita! ¡Mato a Tedcija Pancita! ni me importa ni porque ahí le quede la bolita mi rima mi rima expande quiere ir con la remera y la remera le queda re grande soy asegurada, quiere ir con nosotros y la remera le queda reapretada no sabe que quiere que te coja tiene que usar la remera de pol para que te caiga re foca vamos a rapear mi hermano queda claro que este es Fanny cuando tiramos la frita yo lo mando pa' la familia y tiramos bien copado ya creo que ya no es Fanny nos mide el arbolizo que esa es la casita de Wally a ver mi hermano vos sabés que lo deliro te ganó un montón de veces declarate hijo mío y a toque vos sabés que a toque te hace copa decir la remera grande hijo de puta aguantá tan un lavarropa a ver yo compañero vos sabés que así me medo te mató con fluidez y pasó yo primero te lo digo bien zarpado y por eso se hace cruti este hijo de puta anda en la camada del Rusty a ver yo compañero vos sabés que así lo paso al Wally queda claro que yo lo arraso cuando yo tiro el freestyle vos sabés que la remera aplausos 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 me pongo a rimar y vos sabés que va coherente si el cover viene acá y le dicen un demente prefiero ser bizarro y chuparme los huevos a todos esos que dicen que el rap solo puede ser inteligente a ver mi amigo queda claro y es confuso una vez más yo matando a este pitufo si te lo digo bien zarpado y alto que ama rana erre feo y chiquitito tu viejo te hicieron sin gana a ver yo compañero lo digo de un sermón y si cuando estaban tus cancheros en tu viejo vinieron los los mormones mía a mí no hay proviso pasó que la aclame y vos sabés que descuartizo cuando tiro fritas vos sabés que lo penetro cabó medio afuera y yo la cabé adentro a ver yo compañero y vos sabés que ya te aloca y hace así mirá le está tirando piquito a mi chota dale guacho al gordito no le escucho fueron a dotar a uno para para dedicar al gordito que comía mucho se pone atrás te eché afuera y vos sos el puto que después andaba con la boca sos puto date cuenta que ahora sos de ese puto date cuenta que ahora yo te cojo estás así y tienes más pancha que piojo date cuenta que ahora yo vengo y te mato quiero rapear y eres novato sí date cuenta que vos te has cagado quiero rapear y te pasaste con oponente equivocado con oponente equivocado pero en esta yo te tengo corto con oponente equivocado porque ahora yo te rompo el orto te rompo el orto vos sabés que en esta yo te... aplauso 3,2,1 aplauso 3,2,1 aplauso no no